La mar no tiene naranjas, cebilla no tiene arco, morena de luz de fuego, presuave tu quitasón. Me pondrá la cara verde, zumo de lima y limo, tus palabras peces de Dios nadarán a tu. La mar no tiene naranjas, cebilla no tiene naranjas, canta, hay amor, hay amor, hay amor, miseria tiene amor. La mar no tiene naranjas, cebilla no tiene arco, morena de luz de fuego, presuave tu quitasón. Me pondrá la cara verde, zumo de lima y limo, tus palabras peces de Dios nadarán a tu. La mar no tiene naranjas, cebilla no tiene arco. Hay amor, hay amor, hay amor Ni se mira, tiene amor